Don Hilario, Don Hilario Madrid, ¿qué tal estás, Majo? Muy bien, Mariano, ¿y tú qué tal? ¿Bien? Yo bien, francamente bien. Antes me he puesto mal, ahora ya me he puesto bien. Esto, tú eres el director de la Caja Rural del Sur. Sí, tenemos Andalucía, Sevilla, Huelva, Cádiz, Málaga, Córdoba, y aquí andamos. Llevamos aquí ya 18 años y aquí estamos. En Añora, que es un maravilloso pueblo de los pedroches que merece la pena ser visitado porque es una preciosidad. Totalmente. Hacemos un programa y además tú eres un tío muy simpático, se van a divertir con ellos, ¿te parece? Me parece bien. ¿Nos tomamos una cerveza? Venga, vamos a por ellos. Vengan con nosotros. Hasta ahora. Hasta ahora. Hasta ahora. Bienvenidos a Tomando el aperitivo en una edición claramente aperitivo que ya tenía Giovanna. ¿Por qué decirte que es el primero que volvemos a hacer de Tomando el aperitivo? Tomando el aperitivo. Así que te agradezco mucho que hayas sido aquí y además contigo. Gracias a ti por haberme invitado, Mariano. Tú eres una fuerza viva de aquí, de Añora y de todos los pedroches, que lo estábamos hablando antes de empezar. Jugador de golf. Jugador de golf, jugador de baloncesto, jugador de pádel. En fin, cuando he tenido posibilidades y las lesiones me han respetado, pues la verdad que me gusta el deporte, me gusta mucho, sinceramente. Ahora creo que la horma de mis zapatos ha sido el golf. Sí, estás enamorado además. Estoy enamorado porque sabes que he hecho muchas horas allí. Mis hijos son los que han tirado un poquito de mí. Sí. Porque. Siempre vas con ellos. Siempre voy con ellos. Las veces que tengo oportunidad porque la vida pasa muy rápido y los hijos, pues, yo en especial y todos los padres, imagino, le tenemos mucho cariño a nuestros hijos. Y ellos se han aficionado a un deporte que me gusta a mí. De hecho, fueron ellos los que me introdujeron en el mundo del golf. Empezaron los dos. Muchas gracias. Gracias, bueno. Empezaron los dos yendo a clases con nuestro amigo José Miguel. Y yo iba nada más que a acompañarlos. Bueno, pues. O sea que tú te has aficionado por tu ritmo. Por mi hijo. Iba a acompañarlos. Mis hijos se quedaban, subo horas de clase, yo me quedaba allí sentado. Y José Miguel, te tendrías que apuntar, ¿eh? Ya me picó el gusanillo. Empezamos, empezamos, empezamos. Y al final, pues, al mes siguiente, ahora llevaré aproximadamente un año con los parones propios de la etapa que tenemos en nuestra vida y en nuestro país. Y la verdad que lo he cogido con mucha fuerza. Y es lo que te digo, que en un deporte, si las lesiones te respetan, si somos buenos jugando al golf, que no somos muy borricos. Porque esto es muy importante para todos los golfistas. El palo es el que marca la distancia, no la fuerza. Y entonces, pues, nada. Y ahí sigo en Pozo Blanco, que tenemos aquí a cinco kilómetros de Añora. Un campo municipal muy, vamos, precioso. Y allí todos los días que puedo y me puedo escapar por las tardes, pues, intento ir. Ahí te encuentro yo, porque suelo ir casi todas las tardes. Totalmente. Más que nada por la cerveza de después, que es la parte importante de todo jugador de golf. Totalmente, totalmente. La cervecita que nos falte. Que ahora mismo, ahora en verano, que hace mucha calor. Oye, estamos en Añora y, bueno. Bueno, la verdad es que el programa gira en torno a un tema específico, que son los temas de finanzas, en este caso, y el golf. Y me gustaría que me contaras el tema de aquí, de lo que hay en la zona de los pedroches, que la conoces muy bien. Sí, sí. Pues mira, los pedroches, básicamente, el motor que mueve la economía aquí a nivel del valle, pues tenemos la agricultura y, concretamente, la ganadería. Tenemos covas, de la que forman parte muchos ganaderos de aquí de Añora. De hecho, hay un par de ganaderos que tienen un peso muy importante en covas, porque tienen una producción lechera muy, muy, muy importante. Y yo, pues, te digo, a nivel mío de entidad, pues, el tema agrario y el tema ganadero, como te digo, pues, es lo que tira el motor de aquí, de la localidad. Empresas familiares, las panaderías, los restaurantes que hay en el pueblo, algunos carpinterías metálicas. Y luego también ahora, hace un par de años que el polígono que tenemos aquí, cercano a aquí en Añora, aquí a un 500 metros, un kilómetro de aquí, se han afincado varias empresas que no son, los propietarios no son dueños, no son de Añora, son del valle. Y la verdad que se está moviendo bastante el asunto, se está moviendo bastante, sí, la verdad que sí. Además, hay beneficios fiscales, me comentabas. Sí, sí, también. Empresas que vengan de fuera o incluso empresas locales que se afinquen o se instalen en el polígono nuevo, en el nuevo polígono, en el nuevo polígono, pues, tienen el 50%, quiero recordar, de reducción de impuestos. El tema de contribuciones, pues, y, en fin, también el ayuntamiento, pues, opta por que ese tipo de empresas que se afincan en Añora, pues, también cuenten con plantillas o trabajadores que sean nacidos en Añora, o sea, que también redunda positivamente en el tema. Así que, muy bien. Tenemos un señor que te está haciendo fotos desde ahí, que me ha encantado, abre el visillo y te hace fotos, ¿no? No sé si será Manolo, Manolo, porque Manolo es el dueño del bar Polaina. De aquí le mando un saludo y a una persona que le tengo mucho cariño, que es su cuñado Juan, que falleció en febrero, que eran los dueños del negocio. Y te cuento una anécdota mía a título personal, la verdad que me emociono un poquillo. Cuando tenía 16, 17 años, porque yo desde que estaba compaginado los estudios con el trabajo, en verano, si no era muy malo estudiando, en algunos veranillos me he tenido que aplicar un poco, pues, cogía y hacía labores de Diyoke en la discoteca Polaina. Ah, sí, o sea, tienes todas las facetas, macho. Entonces, pues, claro, cogía y a ellos, pues, tengo un vínculo muy especial. Claro, cercano, familiar. Muy familiar. Y luego, pues, cuando termino del trabajo, el oasis, después de la dura jornada de trabajo, Aquí. Lo tengo aquí a mano. Bueno, es que también lo tienes a 15 metros. Lo tengo aquí a 15 metros, o sea, que blanco y en botella, como dice el otro, ¿sabes? Así que, y ya te digo, de lo que hablábamos antes, pues, es eso, que nosotros, la entidad, pues, Caja Rural, Caja Rural del Sur, pues, el perfil de cliente, también hay clientes, el tema de las personas mayores, en los núcleos pequeños, Añora tiene 1.550 habitantes, aproximadamente, redondeando un poquillo, pues, ¿qué es lo que pasa? Que la población está muy envejecida, la gente joven, en fin, poquito a poco, va encontrando algunas cositas de trabajo, como ya te digo, con el tema del polígono, pero tienen muchos que salir fuera, y también ese sector de pensionistas, pues, también es un tipo de clientela que la tengo en la oficina, chavales jóvenes, gente joven, que se queda aquí, estudiantes, tenemos productos específicos para cada segmento de clientela, y ya te digo, el ayuntamiento, la escuela de empresas, la cooperativa El Cajilón, que es una cooperativa local, la que también es ganadera, tienen aquí, es como una sucursal de covas, entre comillas, se le puede decir, donde tienen un depósito de pienso, luego hay, aparte, a título personal, suministran a los ganaderos lo que es las mezclas para la comida de los animales, tienen una gasolinera para todo vecino que queramos hacernos socios, no tenemos que ser socios de la cooperativa, sino socios colaboradores, que se le llama, pues, tenemos también unos descuentos importantes en el tema del combustible, en fin, y es lo que más mueve aquí un poquito el pueblo, el sector ganadero, que los ganaderos hacen unas inversiones increíbles, vienen unas cabañas de vacuno de leche, que es la principal raza, que está aquí en la zona, impresionante, y ya te digo, hay explotaciones ganaderas, que te invito un día a que vengas cuando quieras, y vas a ver explotaciones impresionantes, que ya están robotizadas, están, vamos, los ganaderos ya, no solamente es sentarse a la banqueta y darle, sino que ya esto ha cambiado radicalmente, y añora, pues, pionera en muchos de esos aspectos en el tema del sector ganadero, sí. Pero es que toda esta zona, yo tengo, espera, antes de hablar de economía y por el tema de finanzas, hay una cosa que no he conseguido todavía hacer aquí, que con lo importante que es el sector ganadero, me sorprende, y donde que me como yo un chuletón de los pedroches en buenas condiciones, bien hecho y bien cocinado, como dice Romay, que lo dijo en el programa el otro día, un chuletón, si no tiene un kilo, menos de un kilo es carpaccio, o sea, ¿dónde encuentro algo? Pues mira, aquí, aquí ya te digo, aquí en Añora, el tipo de gastronomía que tenemos en la propia, como tú bien dices, lechoncito frito, aquí nuestro amigo Manolo tiene el bacalao, el bacalao, el bacalao, lo he visto, y luego para tema de un chuletón, pues no sé, aquí quizás no se estile tanto, porque ha sido un pueblo más pequeño, como te digo, pero a lo mejor te puedes ir a Dos Torres, y ahí hay un restaurante, que posiblemente que te lo ponen, es paisano de aquí de Añora, aunque se casó y se afincó en Dos Torres, ¿ah, sí? Las mujeres de Dos Torres, ya sabes tú que las mujeres son las que mandan en casa, ¿qué me vas a decir a mí? Le dijeron, vente para acá, montó ahí un restaurante, Francisco, que se llama, y allí sí que te podías poner fino probando el chuletón. Pues yo me había fijado en Dos Torres, por cierto, desde ayer, o sea, la noticia es absolutamente novedosa, y lo vamos a tener que probar, porque vamos a andar por ello, pero vamos a hablar de muchas más cosas, incluso del Atleti, que es que este señor casi es perfecto, le falta lo de ser del Madrid. Soy del Atleti, sí, sí, soy sufridor, sufridor. Te cuento que mi padre, mi padre es del Madrid. No, tranquilo, es que no se está marcando a tiempo, pero no hay problema. Mi padre es del Madrid. Es un señor serio, responsable. Francisco Madrid es del Madrid, yo soy Hilario Madrid, Atlético de Madrid. Entonces, pues, un tío mío, pues fue el que se salía de viaje, era transportista, camionero, y cada fin de semana que llegaba del viaje, pues me traía una gorrita del Atlético, un ping del Atlético, en fin, me cameló, y al final, pues, me hice del Atlético. Lo tengo un pelín dejado ahora, porque la verdad que, como te he comentado antes, me he volcado más en otro tipo de deportes, como es el golf, que también lo veo en casa en algunas ocasiones, o los canales coaching golf, entre ellos, pues... Gracias, tómate algo, está pagado. También le da una publicidad interesante a un deporte minoritario, como es el golf, pero que, poquito a poco, y yo que soy neófito en este nuevo deporte, pues veo que te vas metiendo en redes sociales, y vas estudiando un poquito y viendo, y la verdad que está fenomenal. Sí, sí, se agradece mucho, además, que seas... Sí. Hablaremos más, ahora en la siguiente parte hablamos más. Recuerden, ahí está Golfi, y no se olviden de suscribirse, que vivimos de ello, y les agradecemos mucho, además, que estén ahí siempre. Volvemos ahora mismo, y mírenme los consejos, que vivimos de ellos también, y brindo por ellos. Volvemos ahora, chao. Hasta ahora. Y ahora unas imágenes del bar-restaurante Polainas, en Añora, en Los Pedroches, en Córdoba, que os van a encantar. Ahora las verdades. ¡Suscríbete al canal! Hola, ¿te gustaría iniciarte en el mundo del gol? En el Club de Golfo Zolanco, a través de Academia Gol 86, te invitamos a que te inicie en el mundo del gol, a través de un curso, que está a través de la página de olagol.es, que está subvencionado por la Federación de Gol Española. Es un curso que cuesta de cuatro clases, en clase de grupo, y podrás descubrir lo que es este deporte. Oye, ¿pero para dónde es? Solo para aquí. No, hombre, tenemos alumnos de lo que es tanto Puerto Llano, Córdoba, incluso han venido gente de otras capitales, porque tienen familia aquí, y en los meses de verano han aprovechado para conocer este deporte. Ya ahora mismo había el señor de Madrid, había otro de Málaga, por verano. Bueno, o sea que es para toda España y para todo el que quiera venir. Para todo el que quiera venir, está invitado, y por solo 5 euros, te puedes iniciar en el mundo del gol. Pero también lo haces online, porque tenemos un amigo que tiene mucha cara, Chema Sanz, que le estás corrigiendo el swing, y lo ha mejorado online. Sí, él se graba, me manda el vídeo, y yo le hago una desi del swing, se lo comento, o incluso por videollamadas, yo me grabo, y le hago los gestos que quiero que él trabaje, y los fallos que tiene para corregirlo. Muy bueno, Whatsapp, Whatsapp, 678-588-420. Pues ya está, Golf86, que es José Miguel Fernández Fernández, con el Whatsapp que vas a repetir, 678-588-420. Pues ya está, un ansiedadero que merece la pena. Yo en dos semanas he sido capaz de volver a jugar otra vez al golf, así que merece la pena. ¡Chao! ¿Se ha suscrito ya? ¿Se ha suscrito a Coaching Gold Radio y Televisión? A Radio TV Golf, a Televisión Golf, a Epic Española. ¡Suscríbase y dale a la campanita! Tenemos nuevos sponsors, como pueden ver, y sin duda, Glen Muir, Glen Muir 1891, es la mejor ropa escocesa y la mejor ropa del mundo para que usted pueda jugar al golf cómodamente y realmente bien vestido. Glen Muir es sin duda la mejor ropa escocesa y la mejor ropa que va a poder encontrar para jugar al golf. En hombre y en mujer, y también para niños. ¿Están buscando muebles para su casa, para su negocio? ¿Necesitan muebles con urgencia y además de una calidad extraordinaria? Artenogal. Artenogal.com es sin duda el mejor fabricante de Sonseca, también de Toledo y uno de los mejores y más importantes fabricantes de España. Presupuestos gratuitos y una amplísima selección de muebles la van a encontrar en su página web y también en la propia fábrica de Artenogal. Están buscando una propiedad aquí, en la Larganiza, en Noviedo. Están buscando una propiedad en cualquier punto de España, Centuri 21 y específicamente Centuri 21 Antilla, con dos agencias en Madrid. Se lo van a buscar en cualquier parte de España o del mundo. Una página web un poco difícil. Centuri, acabo en Y, 21, con números, punto es, barra agencias, barra antilla. Visítenla y ahí encontrarán todo lo que necesiten y llamándoles a ellos también. Escuchas y ves. Coaching Golf, radio y televisión. Pues Holiday Gold nace hace ya algunos años, en 1991, de la mano de un sueco recién llegado a España y con mucho tesoro, mucha fe y muchas ganas comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado. Siempre dicen en un Ford Fiesta, sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa que haciendo toda la ruta de España y Portugal vendiendo toda esa ropa y esa mercancía. Holiday Golf actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf, con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todos los campos de golf de España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa e incluso Turquía que estamos empezando a crecer allí. La diferencia es la atención al cliente, el tener siempre un servicio de primera calidad, una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes. Los principales objetivos de Holiday Golf Group son hacer que la industria del golf se desarrolle, crezca, sea rentable y de la mayor calidad. Arte Nogal Arte Nogal Empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal Elegancia, robustez y durabilidad Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso La mejor calidad del mercado al mejor precio Envíos a toda España Todo tipo de muebles Muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas Estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com Teléfono 925 38 3553 Whatsapp más 34 667 70 78 42 Contáctenos, síguenos en redes sociales Ah, espero una cosa Oye Pepe, ¿tú ves Coaching Gold Radio y Televisión? Sí, claro Pero me lo ves y lo oyes y lo escuchas Pero no es nada forzado, ¿eh? No, no me mantes a golfi Gracias, hasta luego, chao Yo también escucho Coaching Gold Radio y Televisión Pues yo también escucho... ¿Cómo se dice? Coaching Gold Radio y Televisión Es que no lo sé decir tan bien Para mí es Coaching Golf and Televisión Muy buena Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Necesita unos zapatos cómodos para jugar al golf Que además le permitan ir con ellos a cualquier sitio Porque son zapatos válidos en cualquier sitio, en cualquier ocasión Eco, eco sin duda es el mejor zapato Para usted, señor, para usted, señora Y para cualquier niño que quiera jugar al golf Y luego seguir andando tranquilamente en su vida diaria con ellos Eco, zapatos, los mejores sin duda Está buscando todo tipo de complementos diseñados específicamente para el golf Ophelia T es la marca Van a encontrar un material hecho a mano en España y con las mejores caridades No se pierdan la posibilidad de tener, además, merchandising para su empresa a través de Ophelia T ¿Necesita jugar como Tiger? Bueno, pues empiezo jugando con la bola de Tiger Bryston, sin duda las mejores bolas y los mejores palos y los mejores materiales para jugar al golf Pero específicamente la bola de Tiger la puede encontrar ahí para todas las compresiones ¿Está buscando mesas y sillas para su casa? ¿Para su negocio? ¿Para su despacho? Pues lo va a encontrar en la mejor fábrica de mesas y sillas que existe en España Mesas, sillas.es Visiten la página web y ahí lo va a encontrar todo lo que necesite Aquí estamos, segunda parte Me he equivocado al principio, he dicho que era tomando el aperitivo Lo he corregido sobre la marcha Pero es que era el aperitivo, ¿verdad, Hilario? Totalmente Y es finanzas angos Pero bueno, ya me conocen que meto la pata, que es una delicia Pero soy simpático, agradable y encantador de vez en cuando Solo de vez en cuando Oye, tío, que estábamos hablando de cómo habéis pasado aquí Cómo has pasado tú personalmente y tu familia, el COVID La situación que hay aquí, porque es lo que nos marca, ¿no? Sí, sí Pues mira, a nivel local, añora Hoy por hoy, gracias a Dios, es de los pocos pueblos de No sé decir exactamente si de Córdoba, Andalucía Pero no tenemos registrado ningún caso Qué bien Una gestión muy importante por parte del ayuntamiento Yo en el mes de marzo, que fue cuando nos confinamos, como tú sabes Pues mi situación familiar es un poco peculiar Porque tengo mi madre, concretamente Es una enferma de alto riesgo Muy bien Hace muchos años, ahora en diciembre va a ser 25 años Aproximadamente, sí, 24-25, que le dio una trombosis considerable Y claro, ya está operada el corazón 4 o 5 veces Yo, mi trabajo, que no hemos cerrado la oficina Hemos atendido a la clientela En la buena forma que hemos podido Con las medidas de seguridad que marcaba la entidad al respecto Y la verdad que me ha... De hecho, a día de hoy también me da muchas cosas El que yo llegue a ver a mis padres y no les pueda besar Claro, pero hay que... Porque yo soy muy besucón A ti no te voy a besar porque... No, por favor Pero soy muy cariñoso, me considero así Aparte de... También me considero extrovertido Me intento... Sí, sí Y total, que es lo que te digo Que no poder abrazar a mis padres No poder darle besos a mi madre No poder visitar lo que yo debiera Me considero que... Al estar de cara al público Pues claro Tengo mucho contacto con mucho tipo de personas Muchas posibilidades de contagio Y pues tengo posibilidades de contagiarme Yo intento todas las medidas de seguridad La higiene El tema de las mascarillas Tenemos en la entidad también unas mamparas Para separar a los clientes de nosotros Yo no obstante todo el cliente que entra en la oficina Que a menos que yo de ejemplo Poniéndome yo la mascarilla también Aunque tenga mi mampara también puesta En fin, y ya te digo que a nivel del pueblo Y la gente también de aquí de Añora Al ser un núcleo pequeño Que somos ya como ya te digo Mil quinientos y pocos habitantes Pues nos hemos concienciado bastante bien Ahora en verano Lo típico, lo propio De lo que se está escuchando a nivel nacional De gente que... Noriagos que están fuera Y ahora... El éxodo masivo de noriagos a Añora Lo hacen para las ferias Tampocitamente no tengo que decir Lo que pasa que este año quizás Si cabe Ha habido mayor afluencia de personas noriagas Que viven fuera o trabajan fuera Y este año pues ha sido un pelín más... He notado yo más gente de lo normal Porque yo conozco a meser carnet de medio pueblo Como se llama fulanito La madre, el padre, el hijo, el espíritu santo De todos Ya te digo Y eso, y he visto un poquito más de afluencia A nivel económico Pues si te diría que aquí en Añora Como no se ha notado mucho El primario, el sector primario El que marca la pauta Pues... Y yo siempre lo digo Que no dejaremos de... El caso de las cosas de primera necesidad Agua, comida, leche, cosas por el estilo Pues somos muy solidarios unos con otros Y no dejamos de ayudarnos unos a otros En cierta manera Y ya te digo Los restaurantes que hay aquí en el pueblo Que también, no sé si hay 10 o 11 Que para un pueblo pequeño estamos bastantes Jesús, sí ¿Sabes? Pues también Sí que han sufrido algún tipo de merma en ese aspecto Porque claro Al tenerlo cerrado durante Por lo menos El tema del estado de alarma Pues sí que lo han sentido En mayor medida Adiós Isabel Y entonces pues Ya te digo Yo lo que sí veo es A nivel Del Valle de los Pedroches La economía Va fluyendo Por el tema de que tenemos Cobas aquí al lado Como ya te digo Luego ya A nivel nacional O regional Pues el sector turístico Que es el que marca la pauta A nivel global de España Y concretamente de Andalucía Tenemos Playa para dar y regalar Como dice el otro Sí, sí Para irnos a comer nuestros espetos Para irnos a comer nuestros espetos A Sevilla Perdón A Sevilla, no Bueno, ponemos y a Málaga Por ejemplo Y ya te digo Que el sector turístico Que es muy importante Pues Las noticias Las redes sociales Pues marcan un poco El hecho de que De que lo están pasando mal Familias Que viven de De las contrataciones en verano Y que por desgracia Pues No hay No hay movimiento Y a nivel nacional Pues ¿Qué te diría yo? Que Es que está complicado Porque Los datos Son bastante Pésimos Pesimistas España Pues no acaba de No nos acabamos de concienciarnos A nivel global A nivel nacional De que este Virus que tenemos Que nos ha tocado vivir Y es un virus muy mortífero Que afecta no solamente A los pulmones Que Tienen luego Efectos secundarios Bastante importantes Familiar o amigos Que conozco de fuera Tema de riñón Tema de Que le pasen En fin Que hay muchas Y ya Y ya te digo No sé cómo Va a repuntar un poco El asunto Si Estamos bien posicionados En Bruselas Parece que las ayudas Están llegando Despacito Pero Sin pausa Pero llegan Y a ver si con esa Se hace una gestión importante De esas cantidades Tan desorbitantes De dinero Que escuchamos Y esperemos que Con eso Se vayan paliando Los sectores Que más necesitan De esa ayuda En este caso Yo hablaba con una compañía De seguro de crédito De las que hay Y me decía Esto Estábamos esperando Una descomunal Batacazo Y todavía no llegó Sí Yo creo que estará Que está el cae Yo Como buen Empleado de banca Tengo clientes Que tienen Invertido Su ahorro En productos financieros Fondos de inversión Normales De inversiones Y claro Algunos de ellos Van asociados Pues en función De la Del riesgo Que quieran asumir El cliente Nosotros le hacemos Nuestro Superfile De cliente Para ver En qué producto Le podemos ofertar O qué producto Puede contratar Entonces pues Hay muchos de ellos Que invierten Tienen invertido Parte de su dinero En renta variable Que lleva más riesgo Claro Las acciones El IBEX 35 Está siempre en torno A los 7000 puntos Ahora mismo 7100 7000 6800 6900 Está siempre Esto parece el dragón Sí, sí La culebra Como digo yo Y ya te digo Que esperemos Que como he dicho antes Que las ayudas lleguen Que se sepan administrar bien Y que no nos paguemos Que no lleguemos Al año 2008 Y no lleguemos A tocar fondo Porque la verdad Que la cosa está Bastante negra Como dice Vulgarmente Mi pueblo Sí, no Vamos a vivirlo Nosotros lo vamos a vivir aquí Además cerca tuyo Y cerca del Golf De Pozo Blanco Sí Pero yo creo que Vamos a salir Sí, sí, sí Si somos Si somos sobre todo Responsables Y yo desde aquí Desde La oportunidad que tú me brindas Yo te la he cobrado No La gente La gente joven En especial Y todos también Los adultos Hay muchos que somos peores Que los jóvenes Sí, sí Me voy a incluir yo No voy a decirme Que yo soy mi abuelo Ni más malo Yo digo que ya intento En fin Llevar a Las normas que nos marcan Pero claro La gente joven En verano Son Vivalachos Se mueven Por todos sitios Y A ver si Podemos Entre todos Que Que sepan Que Si no son responsables Sus padres Sus padres Sus padres Sus abuelos Volvemos 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 ahora mismo Cuídense Hasta ahora Hasta ahora Les he dicho una cosa Suscríbase a Hípica Española Pero suscríbase Y también a Coaching Gold Radio Televisión Televisión Gold Y por supuesto A Radio TV Gold Me caigo Te caes Quiere ser un Un lince Y mejorar su juego Mejorar su hándicap Y jugar Muchísimo mejor que yo Pero además Con unos palos Maravillosos Lince Lince Es la marca Con ello mejorará Muchísimo su juego Y su hándicap Porque realmente Son unos palos Extraordinarios Están buscando Unas redes sociales Virales Que les lleven Al mundo de internet Que les visibilice En internet Que les viralice En internet Están buscando Una página web Lo van a encontrar En mi negocio web Mi negocio web Es una Organización familiar Porque somos mi mujer Mi hija y yo Pero que lleva Las redes sociales De arte normal De Río Cerezo De Green City De la fábrica De mesas sillas De Puma 4 De campamento De fútbol De coaching O radio y televisión Las mías personales Tenemos mucha experiencia Y les va a gustar Por favor Contacten con nosotros Para tener Las mejores redes sociales Y las mejores páginas web En mi negocio web Hay una revista Maravillosa Colombiana Que le va a centrar Y le va a llevar Al gof latinoamericano Al europeo Y también al español ¿El español también? Sí, sí El español también Porque yo Escribo en esa revista Bueno Unas veces mejor Otras veces Un poquito más Más Atinado En el artículo Pero siempre Van a encontrar Los mejores columnistas E incluso a mí Que no lo soy Pero que hago un esfuerzo Y ya tengo mucho a práctica Visiten Soygolfista.com.co ¿Vale? Y ahí van a encontrar Y se van a poder Unir a la comunidad Soygolfista Colombia Hay una sola marca Realmente importante Y prestigiosa En el mundo De las gorras Para golf Ajit No hit Ajit Ajit es mundialmente conocida En gorras En viseras Y en sombreros Para golf Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión La radio y televisión online En español Con mayor audiencia Viralidad Y éxito Suscríbete Te vas a divertir Century 21 Antilla Tu inmobiliaria Perteneciente A la mayor red mundial De franquicias inmobiliarias Se pone a tu disposición En nuestras oficinas De Madrid Capital Para atender Las necesidades Que te puedan surgir A la hora de comprar Vender O alquilar Un inmueble Con la mayor profesionalidad Honestidad Cercanía Y transparencia Un equipo especializado Te está esperando Contacta con nosotros A través del 91-826-1816 O por email Antilla Arroba Century21.es Concierta una cita Totalmente gratuita Estaremos encantados De atenderte Century 21 Antilla Creamos hogares Si buscas las mejores Mesas y sillas Para tu casa Tu despacho Tu negocio Y tu vida En la fábrica De mesas y sillas Las vas a encontrar 30 años fabricando Mesas y sillas Con las mejores maderas Amplio catálogo Gran diseño Presupuestos Sin compromiso La mejor calidad Del mercado Al mejor precio Envíos a toda España www.mesassillas.es Teléfono 925-3835-53 Móvil WhatsApp Más 34 667-7078-42 Contáctanos Síguenos en redes sociales Señor ¿Usted odia Las colillas De cigarrillos Tiradas en el fairway? ¿Disfruta El hoyo uno Al amanecer? ¿Madruga Feliz para jugar? ¿Odia Que no le den paso Los del forzone Lento de adelante? ¿Le gusta La elegancia Del golf? ¿Le tiene pánico A un cambio En el grip? ¿Oye A la loca De la mente? Queremos enviarle Soy golfista La revista digital Mensual Que le llega A todos los golfistas Promedio A sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas Y necesidades Léanos Consúltenos Pase un buen rato De golf Con nosotros Tenemos noticias Novedades mundiales Videos Descripciones Consejos básicos Consejos claros ¿Quieres saber más? Busque Soygolfista Punto com Punto co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo Y le llegará O búsquela en redes sociales Le va a gustar Chao, chao Oye, Verónica Te voy a decir una cosa ¿Tú escuchas y ves Coaching on Radio y Televisión? Hombre, claro ¿Todos los días? ¿A menudo? Hombre, todos los días no Tampoco te pases De vez en cuando Muchas gracias Muchas gracias Escuchas, ¿verdad? Coaching on Radio y Televisión ¿Verdad? Todas las semanas Todas las semanas Se escucha Coaching on Radio y Televisión Nada forzado Ya lo has visto Escuchas y ves Coaching on Radio y Televisión Oye, suscríbete Suscríbete a Coaching on Radio y Televisión A Radio TV y a Golf A Televisión Golf Y por supuesto A Ahí lo tenemos Aquí estamos En la tercera parte Y no por ello menos importante Una coletilla que no consigo cambiar Pero es lo que hay Estábamos hablando Estábamos hablando de comida De la hora amerita Y hablamos del Polines Pero tú lo primero que tienes que hacer Es recordar a tus amigos Del Grupo del Golf Sí, sí A ver Y hacerles un altar aquí mismo Correcto Correcto Tengo que saludar desde aquí Primero saludo a mi profesor José Miguel Ole Le doy las gracias por lo que he aprendido Ha sido bueno, un mal alumno Lo que ha enseñado a mis hijos También se lo agradezco Uy, qué rico Y luego también Pues los cinco magníficos En primero empezamos cuatro magníficos Ah, sí Estábamos los compañeros de clase Estábamos Este, mi amigo Paco Luis Vecino de Añora Persona a la que le tengo una aprecio muy especial Porque tenemos un vínculo familiar Mi madre estuvo trabajando en casa de sus padres Entonces pues tengo un cariño muy especial Hacia su familia y hacia él en concreto Luego está mi amigo Andrés Secretario del Ayuntamiento de Villanueva El Duque ya jubilado ¿Ah, sí? Que yo antes de comenzar en mi caja rural Como ya he dicho antes Creo que llevo 18 años aquí en la oficina de Añora No, no habías dicho el tiempo Pues 18 años llevo aquí Ahora en noviembre va a ser 18 años Estuve en los programas de escuelas, talleres y casas de oficio Programas estatales que se trataba de formar a chavales Y a personas que no tenían una cualificación Y entonces pues yo hacía allí las labores de administración De administrativo Y Andrés pues estaba secretario del Ayuntamiento de Villanueva Y a cabo de los 20 años Hemos coincidido los dos En el gol Luego el Benjamín del grupo Que es el amigo José Luis Y pivote del equipo del Pozo Blanco Durante muchos años Efectivamente Un chaval joven De hecho estuvimos en su explotación De ganado vino que tiene Que lo estuvimos viendo con él Estuve ya vacaciones a primeros de julio Y estuvimos visitándola Y luego se incorporó el último compañero Que es Manolo Que yo no lo conocía La primera vez que lo he visto allí Lo conocí a través del golf Entonces cinco magníficos Estáis saludados por parte de Hilario El número uno Esto lo vamos a recortar Se lo mandamos para que te lo maten el artículo Totalmente, totalmente Es además un equipo Siempre lo dicen Cuando vas al Golf Pozo Blanco Que siempre estáis muy unidos Sí, sí Aprovecháis para tomar una cerveza después Tenemos, mira Tenemos El grupo Hemos creado un grupo de WhatsApp Y los cinco Pues El nombre surgió En una La cervecita Como tú sabes Después de partir de grupo Sí, sí, es lo mejor Echamos un ratillo muy aparente A los compañeros Optamos por Poner un fondo No sé si te voy a hacer una pregunta A ver si me la acierta ¿Quién te supones que es el tesorero Del grupo de los cinco magníficos? Tú Correcto Correcto Es que te vas a tapir el tema No sé cómo me das a paño Un poco Y total Que los viernes lo tenemos Eso es muy buena idea Un fondo común Va saliendo Lo tenemos Nos juntamos los viernes Después de echar nuestra partida Quedamos ya te digo los viernes Normalmente las seis y media Las seis Ahora que está un pelín más de calor Quizás las siete Como todavía no estamos muy duchos En el tema de golf En cuestión Pues hay días que jugamos al golf Y otros días que echamos un ratito Al pitch and pass El pitch and pass Para los compañeros de golf Lo conocerán todos Pero vamos Es un tipo de modalidad Que el tipo de Esa es una prima mía Que se llama Pili Y es un tipo de modalidad Del golf Que es muy Bastante aparente Para nosotros Los neófitos Los que llevamos poco tiempo jugando Porque vamos perfeccionando Los golpes que enseña el profe Y la verdad que Y hacemos eso Los viernes nos juntamos Echamos nuestro ratito Y ya pues A través del grupo Quedamos tal día A tal hora Para arriba y para abajo Y estamos muy unidos Los cinco Echamos muy buenos ratos Una vez después de uno Otra vez después de otro Y ya está Eso es bueno Que juegues al pitch and pass Porque yo creo que es Lo mejor De hecho esta tarde a las siete Ya he quedado con Paco Que vamos a echar los dos Un ratito Porque allá por la mañana A las ocho quedamos Para jugar al golf Que de hecho estuvimos jugando Un ratito Y ahora esta tarde vamos a Te ha enganchado Totalmente Cuando tengo un hueco Plom Las tardes en el tema laboral Aunque parece que no Que solamente Que solamente los empleados Que es de lo que se trata Así que Dieciocho años aquí Dieciocho 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 llevo ya Llevo ya mucho tiempo Y empecé Haciendo unas pequeñas prácticas Para adaptarme un poquito A los sistemas informáticos De la entidad Empecé en Hinojosa Una localidad que está cerca de aquí Y aquí el Valle Y del Duque El Valle de los Pedroches Tenemos La suerte Que somos Núcleos rurales Exceptuando Pozo Blanco Que tiene más habitantes Pero la mayoría Estamos todos muy cerca Dos torres a tres kilómetros El Viso a ocho Villaralto a once Pedroche a ocho Torrecampo Ya un poquito más retirado No es Dos Torres Es el magnífico pueblo Donde yo vivo Dos Torres Perdona Después de Añora Te lo digo Después de Añora Y ya te digo Que al estar aquí El Valle Formamos un En fin Una simbiosis muy Es encantador Es un sitio magnífico Para vivir Yo he viajado También También he tenido Una etapa Profesional Antes de aterrizar En Caja Rural del Sur Que te tocó ir Me tocó ir Por la geografía española Yo esta Boquita que Dios me ha dado No viene No he tenido que Que hacer nada Fuera de los normas Venía de serie Venía de serie Entonces pues He estado también En una empresa En Pozo Blanco Estuve vendiendo granito A nivel nacional Y Primero estuve en la administración Supliendo unas bajas Y luego posteriormente Pues Me ofrecieron No sé si seré bueno O si seré malo Pero parece que estaban contentos Y para no Quitarme De la plantilla O si se le puede decir así Pues me ofrecieron La posibilidad De comercial Y Tocayo, buena Y diste vueltas Y di vueltas Pues Tenía zonas Castilla-La Mancha Castilla-León En León Allí Aquí Mi novia Por entonces Mi mujer De hoy en día Desde aquí le doy un beso Gemma te quiero Y Recuerdo que Estaban ellas Estaban ellos aquí En En el pueblo Lo llamaba Estaba John Burgos Mariano La llamaba y le digo ¿Qué pasa? ¿Cómo va por ahí la cosa? Estamos a mediados de junio Primero de julio Pues aquí estamos En el campo de fútbol Viendo a los niños Jugar a fútbol A los chicos A los Chavales Digo Pues aquí estoy John Burgos En un hotel Aquí arropándome Con una manta Porque me ha frío que yo Estamos hablando Del mes de junio Julio ¿Sabes? Por eso te digo que Y ya te digo que Que he dado Desde los 23 24 años No he parado Si no una cosa a otra Nada La cartija Que le gusta Tener mucho Movimiento Mucho Me gusta En fin Me gusta Moverme Y no Estar siempre A que me den Que te lo den hecho ¿No? Si no Moverse Y el trabajo de ahora Pues ya te digo Me ha venido muy bien Porque A nivel De pueblo Se requiere Tener Un don de gente Un don de gente Comercialmente Pues Hasta luego Comercialmente Pues tener Eso Don de gente Como tú bien dices Y hablar con Todo el mundo Y ofertarle Tus productos Y tus cuestiones Y Que cuadra la cosa Bien Que no pues Ahí estamos Yo tengo siempre Un lema Que se llama Puertas abiertas Yo si hoy contigo No negocio nada No te preocupes Que no pasa nada Si no voy mañana Y si no he pasado El hecho de De que Tú con una persona No No empatices O O no llegue el momento En el que cuadres Un tipo de De gestión Pues ya llegará A ser persistente Y Todo sale El que la sigue La consigue Esa es mi forma De entenderla así Yo no estoy trabajando Con él Lo que me acaba de decir Voy a hacer que Proponerle una cosa Porque Me lo ha puesto Blanco y en botella Exacto Y además Yo hasta ahora No había trabajado Con caja rural Y nosotros tenemos Un banco En pozo blanco Que no voy a decir Porque es competencia Entre comillas tuyas Pero es caja rural Y Y es un cambio Yo no creía Que los bancos pequeños Como caja rural Entre comillas Funcionaran tan bien Siempre había pensado Ir a los grandes españoles Y los grandes españoles Son un desastre Mira nosotros Nosotros Lo primero Que se hace El valor Que tenemos nosotros Son las personas Que formamos La empresa Somos entidades Que Como de Pequeña Magnitud Pero Muchas gracias Madre mía de mi vida Esto va a ser El motivo De fin del programa Lechón Lechón del polaina Que pinta Que pinta Total Y es lo que te digo Que las pequeñas entidades Como No nos podemos comparar Con otras entidades De mayor volumen Ni mucho menos Pero tenemos eso Que Un trato más personal Un trato más familiar Y Que a las que no Pues la gente Lo agradece Yo Te hablo de Mi empresa De mi entidad De mi oficina Aquí Caja Rural del Sur El Hilario De la Caja Rural Claro, claro Hay mucha vinculación Pierdes el Madrid Y eres de la Caja Rural Exactamente Y Y entonces Pues ya te digo Que Que la gente Pues Gracias a Dios Pues Creo que el trabajo Que estoy haciendo Todo se puede mejorar Lógicamente Claro, claro Pero el trabajo Que estoy haciendo Pues La gente Lo Lo valora ¿Sabes? Y la verdad Que me siento Muy a gusto Trabajando aquí En mi pueblo También te digo Que el servicio 24 horas Sí, claro 24 horas Que llega un sábado Pues a un sábado Que llega el domingo Que algún cliente Tiene algún problemilla Que se le ha atascado La tarjeta en el cajero Pues allí quedas Pues me llaman Allí que estás Te cuento como anécdota Que hubo un cliente Un día Que me dice Que se me ha quedado Atascado La tarjeta En el cajero Vaya ¿Y eso? Bueno, pues vengo En un momento Al cajero Y cuando abro Cuando abro El cajero Coño, si es que Perdón de la expresión Has puesto la tarjeta De Madrid De la seguridad social Entonces, pues claro Son verdes las dos tarjetas La caja rural del sur Es verde Y la de la seguridad social También Digo, con razón No te va a dar dinero Se te ha atascado Se te ha atascado Se te ha atascado Ya que es normal Se te ha atascado Así que Bueno, eso lo pasa a todos De vez en cuando A mí me ha pasado Algunas de esas también No en el cajero Pero en otro lado Sí, sí Y es lo que hay Oye, ha sido un placer Charlar contigo Esto no se va a enfriar Porque no lo vamos a comer No, no se va a enfriar Lechón Perdona que te corte Lechón al polaina Ahora vamos a probar Bacalao al polaina También Que están exquisitos Ahí hay un cartel Que tú le has dicho Que es polaina El mejor bacalao Lechón, no lechón y bacalao Exactamente Y por algo debe ser Porque miren ustedes Lo que tenemos aquí Una pinta estupenda A mí me gustaría hablar contigo En los próximos meses Sí Te animas a hacer otro programa Cuando quieras Cuando quieras Nos vas contando Cómo van las cosas Tengo más cosas que contarte Eso Me he guardado en la cartera Unas cuantas Pues tío Sobre todo gracias Gracias a vosotros Ha sido un placer Yo me lo paso muy bien Yo creo que usted Mejor todavía Sí, sí Cuídense Vuelvan a Finanzas and Golf Que lo he dicho mal al principio Y seguiremos hablando De Los Pedroches De Córdoba De Añora Y de Lechón y Bacalao Que también tiene que estar en esto Totalmente Hasta luego Chao, chao Gracias Hasta luego Adiós Aquí estamos Aquí estamos Ah, vale No estamos todavía Escucha si ves Coaching Golf Radio y Televisión La radio y televisión online En español Con mayor audiencia Viralidad y éxito 730.000 personas al mes Interesadas en el golf El turismo La gastronomía Deportes Tres programas semanales Más de 550 En tres años Los mejores Y más conocidos Colaboradores E invitados en nuestros programas Sports en Golf Con la bolsa al hombro Descanso Disfrute y golf Tomando el aperitivo Con Parmotor Ski and Snow Finanzas en Golf Hípica Española Suscríbete en Youtube Te vas a divertir Hola ¿Te gustaría iniciarte En el mundo del golf? En el Club de Golfo Zolanco A través de Academia Golf 86 Te invitamos a que te inicie En el mundo del golf A través de un curso Que está a través de la página De holagol.es Que está subvencionado Por la Federación de Golf Española Es un curso Que cuesta de Cuatro clases En clase de grupo Y podrás descubrir Lo que es este deporte Oye Pero ¿Para dónde es? Solo para aquí No hombre Tenemos alumnos De lo que es Tanto Puerto Llano Córdoba Incluso Han venido gente De otras capitales Porque tienen familia aquí Y en los meses de verano Han aprovechado Para conocer este deporte Yo ahora mismo había El señor de Madrid Había otro de Málaga Por ver Bueno o sea que es Para toda España Y para todo el que quiera venir Para todo el que quiera venir Está invitado Y por solo 5 euros Te puedes iniciar En el mundo del golf Pero también lo haces online Porque tenemos un amigo Que tiene mucha cara Chema Sanz Que le estás corrigiendo el swing Y lo ha mejorado online Sí Él se graba Me manda el vídeo Y yo le hago una desi del swing Se lo comento O incluso por videollamadas Yo me grabo Y le hago los gestos Que quiero que él trabaje Y los fallos que tiene Para corregirlo Muy bueno Whatsapp Whatsapp 678-588-420 Pues ya está Golf86 Que es José Miguel Fernández Fernández Con el Whatsapp Que vas a repetir Bueno más 6-7-8 5-8-8 4-2-0 Pues ya está Un ansiedadero Que merece la pena Yo en dos semanas He sido capaz De volver a jugar otra vez al golf Así que merece la pena Chao Amigos de Coaching Golf Muy buenas tardes Mías aquí en Colombia En Bogotá La capital de mi país Mi nombre es Rodrigo Camargo Y soy uno de los invitados Al programa de Coaching Golf Que dirige Mariano Puerta Desde España Les damos la bienvenida Porque es un espacio agradable Con todos los golfistas De Uruguay De Argentina De España De Colombia Y otros muchos países Invitados e involucrados En el tema Es que los golfistas Sabemos o creemos Saber de todo Y lo comentamos Con gracia Con humor Con Para producir un momento Agradable Y quererlo Y compartirlo con ustedes Acompáñenos Somos como ustedes Iguales Nos gusta el golf Nos gusta la vida Queremos disfrutarla con ustedes Bienvenidos a nuestro programa ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución Somos una consultoría de alcance global Con sedes en España y Colombia Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia Hará de su proyecto una realidad Para más información y contacto Puma4.com El 4 con número Arte Nogal Empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza Con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal Elegancia Robustez Y durabilidad Amplio catálogo Gran diseño Presupuestos sin compromiso La mejor calidad del mercado al mejor precio Envíos a toda España Todo tipo de muebles Muebles de salón Muebles de comedor Dormitorios Mesas y sillas Estanterías retroiluminadas Mueble auxiliar Sillas Mesas Etcétera www.artenogal.com Teléfono 925 38 3553 Whatsapp Más 34 667 70 78 42 Contáctenos Síguenos en redes sociales Century 21 Antilla Tu inmobiliaria Perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias Se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital Para atender las necesidades que te puedan surgir A la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble Con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia Un equipo especializado te está esperando Contacta con nosotros a través del 91 826 1816 O por email antilla arroba centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita Estaremos encantados de atenderte Century 21 Antilla Creamos hogares Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida Entonces necesitas a Coaching Golf Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas Para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos Mientras que juegan al golf Contáctanos en nuestras webs Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida En la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso La mejor calidad del mercado al mejor precio Envíos a toda España www.mesassillas.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctanos, síguenos en redes sociales Juego interior es un método de coaching Que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal Que rescata los recursos latentes del cliente Para despojarle de hábitos no rentables Y crear nuevas competencias Como directivo, persona, deportista, empresario o ambos Con las sesiones de coaching de juego interior Nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos Metas y sueños E incluso superarlos ampliamente Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios Club y escuelas deportivas Coaching ejecutivo, empresarial Deportivo y personal De extraordinarios resultados Para más información Juego-interior.es Nunca te acuestes sin un sueño Ni te levantes sin una esperanza El best seller de Mariano Ángel Puerta Un libro en el que encontrará una manera Para atreverse a perseguir los imposibles Haciéndolos realidad Así como una inspiración para que usted El documento de sistemas de información geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad Elaboramos apps online ya sea para incrustar en webs existentes O diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización Permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas Cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios Para más información y contacto www.puma4.com El 4 con número Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión